Pues nada, estamos aquí con Marco Llorente, tomando un Tanker Eye 00. Aquí, con los que han estado, siempre se han probado con dos cosas, con la seriedad de All Black, que no sé si iba a venir, nos molaría bastante la verdad, y con tu imagen perfecta. Ha habido mucho cachondeo contigo, tío. Lo vi. Todos lo comentan de alguna forma, siempre sabe tu nombre. Eso lo he visto. Si ves que hago una pausa mientras hablo es porque me quedo como maravillado. De vez en cuando digo, joder, es que es todavía mejor, es un espectáculo. Y nada, tío, vamos a preguntar, ¿viste que Antoine dijo que…? Me gusta cuando la gente intenta, y no como Marcos Llorente… Marcos no cambie de pelo, tío. Jugaba en el Alaves con 18 años y ya tenía el tupé. Es verdad que no ha cambiado, eh. Marcos, por favor, si puedes cambiar un poquito. Es que no sé por qué dijo eso, porque… Dijo que… Como que tenías miedo al cambio. Si te comparas con sus cambios de look, obviamente no hay… Yo creo que hay que buscar un equilibrio también, ¿no? No hay partido ahí. Ni aquí ni aquí. Claro. No, pero yo antes, cuando era joven, llevaba el tupé ese horrible para atrás y… ¿Qué ha sido lo más loco que has propuesto? Lo más loco… Buah, nada, no soy muy de locura. No me he teñido el pelo nunca, tampoco me lo he rapado nunca. Bueno, si acaso que llevaba esto… Como rayas así, rapadas y tal. Si ganamos esto, me… Nada. Me lo tiño. Nada. Si ganamos esto… O sea, si ganamos… Si ganamos… Brindamos con Tanqueray, pero… Brindamos con Tanqueray 0-0 y poco más. Aquí en el Atleti, Memphis, ¿no? Es el más… Sí, te diría que… Sí. En vestimenta… Memphis, Rodri… Depol también le meten sus cositas. Ah, bueno, Depol ha arriesgado últimamente, ya se las ha quitado, tenía como las trencitas, ¿no? Sí, bueno, se las quita, se las pone… No, pero vestimenta también le mete diferente… Y tú de básicos. Sí, yo soy de básicos. Fue buen partidazo, ¿qué tal viviste los penaltis? Pues… Por suerte me tocó vivirlos desde fuera. Te alivia eso. Que no podía tirarlo, pero… Joder… Yo creo que es un momento donde… Donde la tensión es… Yo creo que… Niveles… Hostia… ¿Hubieras tirado si llegas a estar…? Yo creo que sí. O sea, me refiero… Al final el míster es un poco también el que decide. Ah, bueno… Pero… ¿Intentarías con… Agachar Tata los cordones para cuando mirase… No encontrase tu cara o… Dirías, venga… Mmm… No, yo me planto ahí, si me elige… Si te toca, te ha tocado. A ver, tú tienes… Más o menos él también… Yo pensaba que era más una sensación de… Ostras… Me veo para tirar… Me veo con el… Con la flecha para arriba… Cada entrenador es diferente. Vale, vale. Así que es verdad que si alguna vez algún jugador no se ve para tirarlo, pues… Levanta la mano y lo dice, obviamente. Pero no sueles en el caso… Sí, pero es raro, ¿no? Sí. Sí. Siempre queremos tirarlo. Buenas paradas de… De Jan. Sí, sí. Aparte, adivino casi todos. Ah, una maravilla. Bueno, cuando tienes un portero así, pues… Es todo más fácil. ¿Qué tal? ¿Sonrió o…? Nada, nada. Impasible… Impone bastante. Estamos esperando a ver si ganamos algo para ver si sonríe Jan. A ver si sonríe. Creo que eres nuestro primer invitado, que todavía no es padre. Todos nos han contado que por las tardes hacen de padres, ¿no? Y pues eso, que les mola estar con sus nenes, tal… ¿Qué hago yo, no? ¿Qué haces tú, básicamente? Sí. Antes no tanto, pero ahora soy bastante casero. O sea… Bueno, también nos hemos hecho una casa nueva. Te iba a decir, tenéis casas para ser caseros, ¿eh? Sí. Nos hemos hecho ya nuestra casa. Cuando veo fotos digo, hostia, yo sería casero también. Entonces, pues nos mudamos en septiembre a nuestra casa que nos hicimos Padillo y… Buen gym, ¿eh? Y ahora sí. Por eso ya no me apetece salir. No tengo que salir. ¿Lo llamarías diversión al gym? No, para nada. Como de… Qué guapo, tarde libre, puedo jugar a las pesas. Quien te diga eso es un mentiroso. A ti también te da pereza, ¿no? Sí. Sí. Sí que es verdad que seguramente me dé menos pereza que a… lo normal. Pero… no digo… Buah, claro. O sea, prefiero irme a… yo qué sé, con mis amigos o irme a jugar al pádel o algo. O sea, no disfruto de eso. ¿Tú a qué edad viste que… que dices, pues a lo mejor me va bien en lo del fútbol? Yo de pequeñín no jugaba nada. Hasta juvenil B no jugaba en nada. O sea, no te sacaba de todo. No me sé, no. Te veías como que… Como que… Que ni de coña. A disfrutar y luego pues con los amigos a estudiar y… Bueno, estaba estudiando segundo bachillerato y… lo dejé… bueno, lo empecé a hacer a distancia. Luego hice selectividad y empecé una carrera y tal, pero… Ese año lo hice a… a distancia y me puse a entrenar por las mañanas. Y con el equipo entrenamos por las tardes. Para, pues físicamente… ¿A tu punto de vista? Sí, dar un paso más con mi padre. Curiosidad, ¿en qué te matriculaste? INEF. No típico, ¿no? Bueno… O sea, tiene sentido, pero tampoco es tan típico, ¿no? Luego también, yo qué sé, a veces… O sea, me esperaba a lo mejor más algo tipo… Eh… ¿Cómo es? ADE o… ¿Sabes? En plan de… bueno, pues de… Nah, INEF al final. INEF, como profe de… Sí. ¿Crees que habrías sido un buen profe de… de gimnasia, de educación física? Como llegar ahí a un… a un cole y… Chavales, soy Marcos. Venga, vamos a… La verdad que no… No me veo, eh. Un profe increíble. Increíble. Imagínate que te llega ese hombre de… Yo creo que es el megaprofe. De profe de… O sea, es verdad que… De educación física. Una pena para… Para el… Para los colegios, tío. Porque ibas a llegar a menos gente, pero… Pero yo creo que incluso desataría un… un mercado de fichajes de… Sí, sí. Entre colegios. Hay que fichar a… Este es el súper profe. En una presentación, si te pone va a dar… Te dicen, da unos toques. Te… Te raya o dices, vais a flipar. Yo… Solo sé dar toques. No me pidas nada más. Y… Y… Eres bueno. Te ves bueno ahí en… No, no. Soy horrible. O sea, solo sé dar toques. Sí, en plan que no voy a hacer aquí de ponerme la chepa… Mejor no es sprint. Nada, nada. Yo la paro y sprinto. Claro, claro. Eso lo enseño. Nada, nada. Yo… No sé si habré hecho. Yo es que creo que cuando fiche aquí no dice. Pero vamos, dos o tres toques, la coges aquí… Hombre, aquí es que tuvimos la del Pato Sosa, que era un jugador uruguayo… Sí, me la sé. Claro, es que eso lo sé. Que hizo la mejor presentación. Eso no puede pasar. En carrera, ¿hay alguien en el equipo que te haga sombra? Sí, yo creo que sí. Reinildo es muy rápido. Reinildo. Reinildo es muy rápido. Moli. Molina también cuando coge zancada también es muy rápido. No sé. Tendríamos que hacer una carrera. Se propone rápido, ¿no? Y la organizamos. Lo tienes rega a mano. ¿Se siente alivio en plan cuando estás en la banda contraria a la del Cholo y en los partidos? Se nota, se nota. Obviamente. Se nota tenerle lejos. Se nota cuando estás en la banda de… No, y tanto por los compañeros que te animan y les escuchas y tal. Se nota cuando juegas en la banda del banquillo y cuando no. O sea, ¿tú lo prefieres, la banda del banquillo? Yo diría que me gusta jugar en la banda del banquillo. O sea, me da exactamente igual. Ya, claro. No me molesta jugar en la banda del banquillo porque estén ahí gritando o lo que sea. Pues nada, vamos a acabar. Siempre hacemos como el rombo de aficionado atlético, como un… Tu valoración del 1 al 100. Capacidad de sufrimiento. Capacidad de sufrimiento. Del 1 al 100. Del 1 al 100. Yo creo mucho. No sé. Noventa y… Es pura entrega. Te veo pura entrega. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Garra. Igual. Noventa y ocho, sí. Cánticos. Sí que es verdad que cuando estás jugando… Estás… Buah. Los escuchas, pero sí que es verdad que no te paras a atardear la canción. Pero cuando estás en el banquillo… Como la que estás nueva, ¿eh? Sí, me pasa. Sí, sí. Al final te vienes arriba. 85. 85. Bueno, está muy bien. Cholismo. 100. Un 100. Es que si le digo 100, ¿qué? ¿Qué hacemos? No, no. Es que solo se puede… Como una pregunta… Solo voy a decir 100. Una pregunta a pillar, pero muy fácil. Si no vamos a muerte con el míster… Pues… Hay que decir 100. Ruina. Y dar la turra a los demás. Nada, dos. Soy cero turras. Ha sido un escándalo estar este rato contigo. Muchas gracias. Soy una de las personas más privilegiadas del país ahora mismo. Y nada, un placer y gracias. Igualmente. Buah, qué fresquito esto, ¿no? Buah, qué fresquito esto, ¿no?